Amigas y amigos de 4T México, bienvenidos a este canal. El mandatario mexicano, el presidente López Obrador, ha mostrado su apoyo y reconocimiento a la misión diplomática mexicana al pedir al Congreso de la Unión que tome en cuenta su labor para otorgarles la medalla Belisario Domínguez. Este es uno de los máximos reconocimientos otorgados por el Gobierno de México y demuestra la importancia que se le da al servicio público y a la dignidad en nuestro país. Es importante resaltar que los funcionarios mexicanos, como Canseco, son un ejemplo a seguir no sólo en el servicio exterior mexicano, sino en todos los ámbitos de los servidores públicos de nuestro país. Su dedicación y compromiso son ejemplares, y su labor en la Embajada de México en Quito ha sido destacada. Recientemente, se presentaron denuncias en Ecuador contra Canseco por presunta obstrucción de la justicia durante el asalto a la Embajada de México en Quito. Sin embargo, es importante recordar que Canseco, al ser funcionario diplomático, goza de inmunidad y cualquier proceso legal en su contra se llevará a cabo a través de la Dirección de Asuntos Internacionales. Además, es relevante mencionar que México ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, contra Ecuador por su intromisión en la representación diplomática mexicana. Este hecho demuestra la determinación del gobierno mexicano en defender los derechos y la soberanía de nuestro país. Es lamentable que se hayan presentado conflictos en la Embajada de México en Quito, pero es importante destacar que el presidente López Obrador ha mostrado su apoyo y respaldo a la misión diplomática mexicana. Esto demuestra su compromiso con la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero y con la promoción de una política exterior basada en la dignidad y la justicia. En tiempos de desafíos y conflictos internacionales, es fundamental que nuestro país mantenga una postura firme y defienda sus intereses. El presidente López Obrador ha demostrado liderazgo en este aspecto al respaldar a nuestros funcionarios diplomáticos y al buscar soluciones a través de instancias internacionales como la CIJ. El apoyo y reconocimiento del presidente López Obrador a la misión diplomática mexicana, así como su defensa de los intereses de nuestro país ante conflictos internacionales, demuestran su compromiso con México y con la promoción de una política exterior basada en la dignidad y la justicia. Es importante valorar y respaldar a nuestros servidores públicos, quienes son un ejemplo a seguir en su dedicación y compromiso con el servicio al país. Gracias por ver el video.